La Universidad de Córdoba contará con 6,1 millones de euros para hacer frente al impacto que la pandemia ha tenido en la organización del nuevo curso académico y para llevar a cabo inversiones en infraestructuras que fomenten la actividad económica. Se trata de una partida que la Junta de Andalucía ha formalizado y de la que un total de 4,54 millones procede del montante de 61 millones de euros del fondo COVID dirigido a las universidades públicas andaluzas para compensar el esfuerzo económico que han tenido que realizar por el coronavirus. Entre las iniciativas susceptibles de ser financiadas se encuentran la adecuación de espacios o los planes propios de becas para estudiantes con dificultades económicas sobrevenidas. También se incluyen acciones para reforzar la digitalización de los recursos docentes e investigadores y sus procesos de gestión, así como para intensificar la formación en el uso de las herramientas digitales por el profesorado. Los restantes 1,54 millones de euros de los que dispone la UCO se enmarcan en el plan de inversiones de 165 millones de euros autorizado por la Consejería de Transformación Económica para que pueda ser usado hasta el ejercicio 2023 por todas las instituciones académicas andaluzas en el impulso o adecuación de infraestructuras. ¡Gracias!